Bueno, tengo que decir que estamos de regocijo en nuestra familia porque hoy celebramos la vida de mi hija Francesca y creo que la foto está allí en el máster y con ella, la familia que ha formado es una hija excepcional de quien nos sentimos orgullosos por su forma, por cómo ha dirigido o está dirigiendo su hogar, sus hijos, los mellos, ahí está. Y junto a su esposo, Arizmendi de Moya, a quienes felicito y estamos en espera de una bebé, de una niña para conformar ya a esta familia que era ansiado el tener una hembrita porque tienen los mellos y ahí está mi hija Francesca y a quien le deseamos todo lo mejor en este 22 de enero al celebrar un día más, un año más de vida y desearle muchas bendiciones. Te amamos. Bien, miren, yo creo que basta con señalar algunos tópicos para darnos cuenta que la República Dominicana sigue siendo una fuente inagotable y se da precisamente por los eventos y situaciones que a diario tenemos que escuchar. Hace día yo hice una crítica muy fuerte para aquellos que le dedicaron, incluyendo medios de comunicación, un rating superior a la situación, a la situación de un caballero que sale en un video pateando una perrita. La cual se le dio una cobertura de persecución como si este hombre, sin antes decir que los derechos del animal están preservados. Y yo repudio esa acción. Nunca me he atrevido a dar una pata a ningún animal. Nunca. Y lo que corresponde por ser la mascota de una familia es como un miembro más. Ahora, debemos poner las cosas en contexto. Mientras eso sucedía, mientras eso sucedía, todos los proyectos de persecución, la fiscalía, y eso eran mensaje y mensaje a través de Instagram y de Twitter, le dieron una connotación como si se tratara de los derechos fundamentales. De un ser humano. Que sí tiene una cierta principalía ante la Constitución de la República. Y me refiero entonces a la madre que aparecía en un parqueo de una clínica en Santo Domingo, clamando con justa y muy dolorosa situación de que se le permitiera entrar al área de cuidado o de atención primaria para que su hija recibiera una atención, pero le exigían 100 mil pesos. De los cuales tenía, en su momento, unos 40 mil pesos y que su mamá le mandaría el resto al otro día. Que bien pudo haber entregado esos 40, irle dando asistencia a su hija y, en el trayecto, poner lo que restaba. Entonces, a todo esto, Israel está recibiendo un mensaje ahora mismo, para que me lo pongan en pantalla. A partir de esa situación, que fue muy mínima frente a la del perrito Trufa, que hasta me aprendí el nombre, esa madre lloraba con pesar que su hija murió. Si solamente faltaba ese dinerito, que yo lo ponía el otro día y ya está puesto. Entonces, en ese mismo momento le estaban diciendo que ya lo tenían. Pero hacía unos minutos, ya le decían que su hija murió o se le murió entre los brazos. Eso debe dolerle y no debe repetirse en la República Dominicana, que luego el Estado manda, está prohibido pago de depósito anticipado en centros médicos de salud públicos y privados. Y la CIRSARIL, 175-09, la ley, la DIDA y el gobierno dominicano envía eso. Para que nos empoderemos, así como Yallán hace reclamos de que se empoderen de la información de los donantes de sangre, por la dificultad que está resultando, por la salud de la gente, de la vida humana. Hoy fue esa mujer, mañana puede ser tú, puedo ser yo. Pero una pregunta, ¿se le sancionó a ese centro médico? Es lo que corresponde ahora, la sanción. Porque qué fácil fuera tú ir y sancionarlo a ellos, ¿verdad? Y además que eso venga también en una demanda, en daños y perjuicios. Claro que sí. Y que el pueblo lo sepa. Y que el pueblo lo sepa. Entonces, creo que vale la pena resaltar esto al finalizar esta semana, cuando no han llenado de trufa y de que está castigado, como si lo fueran a llevar al paredón. Que él incluso justificaba que fue que vio la acción que el perrito, aunque fuera a jugar, se le fue encima a su niño de cuatro años y se cayó. Y parece que el niño, hay perros que no le gustan los muchachos. Puede ser, aunque ese sea de una raza que es sumamente amistosa. Pero de ahí a que este pueblo se dedicara a hacer presentar sus ánimos, de ser un protector por encima de todo, de los animales. Mientras se nos muere la gente por la tozudez y la falta de respeto a la ley de un centro de salud que se supone que está creado para dar, para devolver salud, dar vida y asegurar la vida. Ese es el mensaje que hace el que lo funda. Sabemos que no es público, que debe de tener un costo. Pero en principio se genera la obligación, y según lo dice y lo establece la CICSARIN, la DIDA y el gobierno dominicano, y las propias resoluciones de la ley de salud, que garantiza como un derecho fundamental acceso a la salud y que no veamos morir a nuestros familiares porque en su momento no tengamos ese dinerito. Eso fue un mal mensaje, la de haber llegado a ese punto de ese centro de salud, que ya luego me estarán dando la información cuál fue, porque yo lo he pedido. Señores, muchas gracias, y que no se repita que un ser humano se le niegue porque no tenga una especie de garantía en la República Dominicana. Bueno, ahí está. Gracias al compañero Francis por su comentario del día de hoy. Hemos llegado al final, muchachos. Volvemos cuándo? El próximo martes. No, el miércoles. No, el lunes, el lunes. El martes. El martes. No, el martes tampoco hay una transmisión especial. El miércoles que volvemos. Ah, bueno, de mañana. Lo que pasa es que hay una transmisión especial de Telenor, que es la que tú dices. Así es. Nos vemos. De mañana.